Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal Bueno, ya han visto el título de video, así que ya saben de qué se trata Hoy les voy a hablar sobre cómo colaborar con Shein Ustedes saben que yo hace tiempo les había hecho contenido sobre cómo colaborar con marcas Sobre todo si estaban empezando Les he hecho varios videos sobre eso Y bueno, la verdad es que lo tenía como que ese tema un poco apartado Tenía mucho tiempo solamente haciendo hauls Pero bueno, me apeteció como que volver otra vez a retomar esa parte de mi canal Que me gusta muchísimo de ayudarlos a cómo colaborar con marcas Yo empecé con muy poquitos seguidores a colaborar con marcas muy grandes Así que bueno, quiero darles todos los tips que yo pueda para que ustedes también puedan hacer Vamos con lo primero, a ver Y bien, lo primero que les voy a explicar es cómo contactar con ellos Para tú poder empezar a colaborar con Shein Tienes que contactarlos directamente por correo electrónico Este es un correo que no lo tiene todo el mundo y que no se consigue en internet A mí me llegó porque una amiga colaboraba ya con ellos y me lo facilitó Así que yo también se los voy a dar a ustedes Pero no se los voy a dejar aquí en pantalla porque esto no es para que escriba todo el mundo Se los voy a dar únicamente a las personas que me contacten por Instagram Pero que cumplan con los requisitos, ¿ok? Que son unos requisitos mínimos que yo ya les voy a explicar más adelante Que los tengo aquí guardados Que bueno, fueron los requisitos que ellos me pidieron cuando yo empecé a colaborar con ellos Que estos requisitos seguramente ahora están modificados Seguramente ellos piden otras cosas porque esto es del 2021 De principios del 2021 que fue cuando yo empecé a colaborar con ellos Así que supongo yo que esto ya ahora lo han actualizado un poco Pero más o menos para que se hagan una idea Si yo consigo las nuevas estadísticas que piden ellos Bueno, los nuevos requisitos que piden ellos para colaborar Se los dejaré por aquí en pantalla Si no, pues porque no los conseguí, la verdad Por favor, porque en el último video yo les dije Que les iba a dar algunos correos electrónicos Para las personas que estaban empezando Que querían colaborar Y que me escribieran por mi Instagram para ayudárselos Pero me escribían mucha gente Que sí que es verdad que tenía sus cuentas de influencer y tal Y estaban empezando y yo se las daba Pero también me escribían mucha gente con perfiles privados Que no tenían ninguna comunidad de nada Sino que tenían Y el contenido que creaban era puras fotos Como que del diario así con la familia O sea, no eran perfiles de influencer Entonces comienzan a crear contenido Y ya a partir de ahí pueden comenzar a trabajar con marcas Pero eso es que me escribían mucha gente Que estaba empezando Que o sea, no tengo nada Voy a abrirme un perfil Mándame los correos de las marcas Es que sí, yo se los puedo mandar De hecho a todos se los daba Pero no te van a aceptar Porque no tienes un perfil de, bueno, de influencer No, por decirlo así Entonces, bueno, tengan eso en cuenta Por favor Yo se los voy a dar Pero tengan en cuenta Que tienen que cumplir al menos Los mínimos de requisitos Que les voy a mencionar aquí Y ya se cumplen con esto Y en caso de que yo los haya modificado Que lo que pueda haber pasado Es que los hayan subido O sea, que hayan subido El mínimo de todo lo que piden aquí Al menos que cumplan con estos, ¿no? Y bueno, dicho esto Les voy a mostrar Yo les voy a dejar por aquí Igualmente la captura de pantalla Pero les voy a explicar un poquito Lo que ellos me enviaron Cuando yo les escribí La primera vez de los requisitos mínimos Para poder trabajar con ellos Como influencer O como embajadores de la marca Entonces En ese entonces Solicitaban para Instagram Ok, en el caso de Instagram Tenías que tener mínimo 10.000 suscriptores 10.000 seguidores, perdón Y al menos un mínimo De 1.000 likes por post En ese entonces eran post Yo supongo que esto abarcaba Si era tanto como fotos Como reels Bueno, cualquier post Que tú hicieras en Instagram No sé cómo les dije Si esto lo han subido Lo han bajado Lo han cambiado O si ahora importan más Los reels No lo sé Para YouTube Te pedían mínimo 10.000 seguidores Y un mínimo De 2.000 vistas Por video Y luego Para TikTok Te piden mínimo 15.000 seguidores Y un mínimo De 1.000 likes Por cada video Esto no es que tienes Que tener todo eso En todas las cuentas Para tú poder colaborar Con ellos No Porque tú puedes tener El mínimo Que ellos piden En Instagram Pero no tener Ni siquiera YouTube O tener Y no cumplir Con los requisitos Ni en YouTube Ni en TikTok En mi caso Yo no cumplía los requisitos Para Instagram Porque cuando yo empecé A colaborar con ellos Apenas tenía 3.000 seguidores Y mis likes De hecho ahora tengo Como 11.000 Y mis likes Jamás llegan a mil O sea es muy raro Salvo algún reel Que se viralice Pero no son todos Es muy raro Pero sí que cumplía Con los requisitos Para YouTube Y de hecho Yo colaboro con ellos Para crear contenido Para YouTube Entonces eso puede pasar Para ustedes No necesariamente Tienen que colaborar Con las 3 redes Lo que sí es muy importante Es que ellos Aunque te acepten Colaboraciones a ti Para YouTube Por ejemplo en mi caso Que yo colaboro Con ellos para YouTube Ellos sí que me piden No me exigen Pero sí que me piden Que repostee En mis otras redes Entonces yo cuando Creo videos para ellos Para YouTube Yo sí que hago Contenido para Instagram Y hago algún contenido Para TikTok No es obligatorio Pero siempre es un plus Y así ellos te van dando Más colaboraciones También cada mes Yo empecé haciendo Con ellos colaboraciones Un mes y un mes no Cuando era verano Era cuando me daban Más colaboraciones Que es cuando El boom de los trajes de baños Y tal Es cuando Como que la gente Busca más este tipo de contenido Al menos en mi canal ¿No? Lo que es como que Lo que yo he visto De las estadísticas De mi canal Es cuando yo colaboraba Más con ellos Eran los meses de verano Pero ya a partir de Mediados del año pasado Es que me mandan Al menos dos o tres Colaboraciones mensuales Entonces ellos van aumentando Y yo creo que es por eso Porque yo les he creado Contenido tanto para Instagram Como para TikTok Y bueno Y también me ayuda a mí Porque el contenido De Shein Gusta mucho Entonces Aunque ellos no me lo exijan Siempre tengo contenido Que crear Porque les hago Unboxing en mi TikTok Les muestro algún vestido Que a ellos me haya gustado Muchísimo Entonces bueno También es chévere Porque tienes más contenido Para crear en tus redes Aunque no te lo exijan ¿Cómo funcionan Las colaboraciones con ellos? ¿Qué es lo que te mandan? Te mandan todo Te dicen Escoge tanto ¿Qué es lo que te hace? O puedes escoger Lo que te dé la gana Yo no sé si esto Lo ha comentado Algún influencer Al menos en mi caso Porque no sé la verdad Si es así para todos Que yo supongo Que esto también Es un poco personalizado Porque me imagino Que mientras tus redes Sean más grandes No es lo mismo Un canal con 20.000 seguidores Que un canal Con 200.000 seguidores Supongo que Mientras más grandes Tus redes Pues ellos te van ofreciendo Mejores beneficios O mejores campañas Por decirlo así Pero bueno En mi caso Para un canal De 20.000 seguidores Al menos Yo cuando empecé con ellos Yo creo que tenía Como 10.000 seguidores Y siempre me han ofrecido Lo mismo de entonces Aunque mi canal Ha ido creciendo Siempre me han ofrecido Lo mismo Y es que yo puedo escoger 8 prendas De cualquier categoría No me dicen Tienes que ser de esto O de tantos precios O de un mínimo No Puedes escoger 8 prendas De cualquier cosa de Shein Y siempre te piden Que mandes 4 prendas De respaldo Por si alguna de las prendas Que tú seleccionaste Primero está agotada Ellos van a coger De esas prendas De respaldo Entonces voy a explicarles Como que desde el principio Porque es que me fui Por los laureles Antes de recibir Este correo Donde ellos te mandan Los requisitos mínimos Que tienen Tú le vas a escribir Un correo Pidiéndoles Que quieres colaborar Con ellos Bueno El email Que se redacta Como que previo A solicitando la colaboración Que si no saben Cómo redactarlos Yo les voy a dejar Por aquí arriba Un video Donde yo les expliqué Cómo redactar ese correo Que es súper importante No solamente para Shein Sino para cualquier marca Que es la que me ha funcionado A mi poquita comunidad Que tenemos aquí Podio colaborar Con marcas súper grandes Y la verdad es que Marcas que yo pensé Que no me iban a aceptar Y al final me han aceptado Y de todo eso Depende mucho Obviamente Tus estadísticas Pero también de la manera En la que tú Dejes esa primera impresión Con la marca ¿Cómo tú te vendes? Por decirlo así Si quieres saber Cómo redactar ese email En el video Que les dejé aquí arriba O si no Se los voy a dejar también Al final de este video Porque ahí les explico Cómo hacer O cómo redactarlo Y todo eso Entonces Una vez tú mandas Ese primer email Ellos te van a responder Con los requisitos Que necesitas Y si tú cumples Con alguno de esos requisitos En alguno de las De las redes sociales Que ellos mencionan Ahí es cuando tú Les vas a decir Mira, sí En YouTube Yo tengo tantos seguidores Y tengo tantas vistas Por video Te van a decir Como que vale Lo hemos confirmado Y sí que cumples Con los requisitos Ahora necesitamos Que nos envíes Una información adicional Y esta información adicional Pues sí Adivinaron Son las estadísticas A mí me pidieron En su momento Las vistas de mi canal También me pedían La región O sea La área geográfica O sea Donde se ven mayormente Mis videos Porque obviamente Si tú eres una influencia En española Ellos van a querer Que tu audiencia Principal sea de España También me pedían El género Si, o sea Esta parte que te pone Que si cuántas mujeres Y cuántos hombres lo ven También la edad Creo que también es muy importante Porque lo piden Y bueno Esas son básicamente Todas las estadísticas Que me pidieron a mí Y bueno Una vez ellos Revisen todo esto Ya te van a decir Si te aprueban o no Y te van a mandar Tu primera campaña Y ahora les voy a dar Algunos tips Que tuve yo en cuenta Cuando empecé a colaborar Con ellos La primera vez que yo lo hice Como les comenté Me rechazaron Porque mis videos No cumplían los mínimos de vistas ¿Por qué? Porque cuando te dicen Que todos tus videos Tienen que tener mínimo 2.000 vistas Es porque todos tus videos Tienen que tener mínimo 2.000 vistas Entonces qué me pasó a mí Y por qué me rechazaron Porque yo había publicado Los últimos Yo en ese entonces Estaba publicando Más de una vez por semana Creo que publicaba Dos videos por semana Y había Pues justo cuando yo Les mandé Bueno El email Para empezar a colaborar Con ellos Y todo eso Mis últimos dos videos No habían llegado A las 2.000 vistas Porque eran videos Muy recientes Y bueno Sí que es verdad Que hay veces Que hay videos Que yo subo Que se viralizan Pero También es cierto Que muchas veces Y la mayoría Los primeros días El video No llega a ese punto Así que bueno Yo tuve que esperarme Casi un año Para volverlos a contactar Ok Porque no quería Que fuera algo Como que muy reciente Creo que me esperé No, no, no Fue un año De verdad creo que me esperé Como 6, 7 meses Como ya yo sabía Que me habían rechazado Porque literal Todos mis videos Tenían que tener Mínimo 2.000 vistas Y yo tenía esos videos Que no las tenía Yo lo que hice esta vez Es que oculté Los videos que había publicado Recientemente Que no tuvieran Esa cantidad de vistas Tanto si es para YouTube Como si es para Instagram Si ustedes Todos sus posts Llegan a los mil A los mil likes Yo les recomiendo Que los archiven O en YouTube Los oculten Hasta que ellos Les respondan Entonces Esto es una pequeña trampa Que les estoy contando aquí Pero bueno Y ahí Les volví a escribir Yo me esperé O sea de verdad Que esto tardó un tiempo Tardó como dos semanas O sea estuve como dos semanas Con esos videos ocultos Pero no me importó Yo quería colaborar con ellos Y una vez Que ellos me respondieron Pues mira Fíjate que funcionó Porque me aceptaron Ahí fue cuando me pidieron El resto de estadísticas Y todo eso Y bueno ya Cuando ellos me mandaron Mi primera campaña Ya yo volví a publicar Los videos que tenía ocultos Otra cosa que me pasó Cuando empecé a colaborar Con ellos Y es que mi segunda campaña No mentira Mi primera campaña Que hice con ellos Yo normalmente Como trabajo con las marcas Yo cuando creo Un video para YouTube Este video se está Hace súper largo Yo cuando creo Un video para YouTube Yo lo dejo oculto Envío el link A la marca Para que ellos lo revisen Y lo aprueben Por si me piden Modificar alguna cosa Y luego que ellos Me dan el ok Yo lo publico Y yo pensé Que con Shein Se trabajaba así Porque a lo mejor Yo pensé Que ellos querían Como que Revisar el contenido O ver que todo estuviera bien Total que yo les mandé El link A ese video Pero se los mandé Oculto Porque yo esperaba Que ellos lo corrigieran Me dijeran Que estaba todo bien Y ahí yo ya Lo programara Para publicarse Pues resulta Que no Que yo se los envié así Y me mandaron Un email Un email Diciéndome Que no había cumplido Con los requisitos Del video Por tanto Cancelaban La colaboración Conmigo Pensaban Como que yo Me pusieron Algo así Como que yo No cumplí Con los requisitos Como que los engañé Una cosa así Loca No me recuerdo Ahora bien las palabras Pero me pusieron Y claro Yo toda preocupada Toda nerviosa Y decían No porque yo Les creé el contenido Les expliqué Les dije Yo les envié El contenido oculto Porque quería Que ustedes lo revisaran Y que todo estuviera Ok Y que todo estuviera Con las condiciones Que ustedes querían Y una vez Que ustedes me dieran El ok Yo publicarlo Bueno total Que yo me redacté Y un email Explicando eso todo Y bueno La persona que me Que me atiende Que es como que Yo no sé Como le llaman a ellos Como asesores No sé Pero ellos como Que te asignan a ti Una persona que es la Que siempre te dan Tus colaboraciones Yo tengo la mía Y es la con la que Llevo años trabajando Eh bueno Total que yo le expliqué Todo esto a ella Y me dijo Que lamentaba El malentendido Todo esto Y que vale Que sí Que podíamos seguir Colaborando Ok Pero yo me asusté Y dije No si yo cumplí Con todo Como que no Y tal Pues era por esto Porque ellos piden Que tú les envíes El video Una vez publicado Entonces Si ustedes publican El video Esto ya se los aceptan Y cuando empiece La colaboración Una vez publicado Ese video Ustedes tienen Que mandárselo No se los manden Antes cuando el video Esté programado Porque si no van a pensar Que ustedes lo engañaron Y que no van a publicar El contenido Y bien pues Eso ha sido todo El video de hoy Todos los tips Si hay alguna cosita Alguna duda Que ustedes tengan Déjenmela en la cajita De comentarios Que yo siempre estoy Pendiente de responderlo Y si hay algún tema Que se me olvidó Lo que sea O alguna cosa extra Que ustedes quieran saber También me lo dejen En la cajita de comentarios Para yo preparar Un próximo video Les voy a dejar Aquí mi Instagram Para las personas Que crean Que pueden cumplir Con los requisitos Que me escriban Y así yo enviarles El correo Para que puedan contactar Con Sheet Y empezar a colaborar Con ellos Que yo espero que sí Y bueno Si les ha gustado Este video Por favor No olviden darle Un like Que no les toma Ni medio segundo Además pueden tener Este video guardado Cuando le dan like Lo pueden guardar Y así pueden volver A ver todas las cosas Que quieran Nos vemos en el próximo video Un besote enorme Y hasta pronto Chau Chau